¿Qué es Jesús? Jesús es un investigador que además de un investigador es un gran amigo mío. Yo lo considero el mejor amigo en el mundo de la ciencia y es bastante bueno. Y se dedica a los priones, a la parte de las estructuras que al final parece como que no sirven para nada, pero yo creo que van a ser la clave de que encontremos al final una terapia eficaz contra estas enfermedades. Él no va a hablarnos de su trabajo, porque es un rollo de verdad, pero nos va a hablar de una cosa muy interesante que es ponernos un poco al día de la situación de las terapias. ¿Era uno de tus mejores amigos? No, no, acepta todo, acepta todo. Bueno, muchas gracias por tenerte aquí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Joaquín y a la Asociación CJD la invitación que me permite estar otra vez aquí con todos vosotros. Todos vosotros tenéis ahora mismo una pregunta en vuestra cabeza, que es ¿cuándo vamos a tener un tratamiento? Y a nosotros los científicos es una pregunta que nos pone nerviosos, nos incomoda porque nos sentimos muy incómodos prediciendo, nos gusta trabajar con datos, con certidumbres y eso de intentar predecir el futuro se nos da mal. Pero yo me voy a mojar, voy a deciros lo que es mi intuición, es una intuición bastante informada porque trabajando en el campo, pues conozco lo que se está haciendo y lo que os puedo decir, voy a devolverle la puya a Joaquín, espero que no se moleste, pero él y yo cuando tomamos café, cuando hablamos de esto, me está poniendo nervioso, no voy a decir, decimos que estamos convencidos los dos de que nosotros en nuestra vida profesional, antes de jubilarnos, vamos a ver un tratamiento de la enfermedad. Será dentro de dos años, dentro de cinco años, dentro de diez, pues ya tanto no me atrevo, pero lo vamos a ver y probablemente no sea una cura definitiva, sea un primer tratamiento eficaz que tendrá un impacto muy importante en los pacientes y sobre el que probablemente se vayan produciendo mejoras, es decir, no va a ser una cura definitiva de la noche a la mañana, sino que probablemente en unos poquitos años existan ya opciones de tratamiento que se puedan empezar a utilizar y que poco a poco pues vayan mejorando. Es lo que os puedo decir en este momento, no puedo ser más específico. Y lo que voy a hacer es contaros lo que hay en estos momentos, qué se está investigando, qué candidatos hay y cómo funcionan. Y antes de nada voy a mostraros un vídeo que creo que es bastante bonito, se ve bastante bien un posible tratamiento que se está investigando en el Reino Unido y además me gusta mucho el vídeo, no lo he hecho yo, lo han preparado unos colegas del Reino Unido. Se ve muy bien qué es lo que está pasando en el cerebro, son una simulación, unos dibujos animados, pero se ve bastante bien y ayuda a entender no sólo cómo podría funcionar ese producto, sino que se explica muy bien cómo es la enfermedad y qué es lo que está pasando en el cerebro. Entonces voy a mostraros el vídeo, el vídeo está en inglés y yo os iré explicando lo que se va viendo. Bueno, esto es un tratamiento sobre un anticuerpo. Bien, entonces vamos a hacer una especie de viaje al interior del cerebro para ver lo que está pasando allí. Bueno, voy a pararlo aquí, un viaje al interior del cerebro. Vale, voy a pararlo aquí un momentito. Fijaros cómo el cerebro está metido dentro del cráneo, está totalmente separado, aislado y no sólo tiene el cráneo que lo protege, sino que tiene una barrera, una membrana que lo separa de todo lo demás. Entonces lo que preguntaba alguien esta mañana, ¿podría ser que un dentista infectara a una persona? No, es imposible. Fijaros dónde están los dientes y cómo están totalmente separados. Puede que haya algún pequeño nervio que llegue ahí, pero sería imposible. Por lo tanto, lo primero que os quiero decir es olvidaros completamente de la enfermedad infecciosa. Es muy interesante para los científicos ver el curu, la variante y tal. Eso se ha acabado. A vosotros os interesa la enfermedad familiar y la enfermedad esporádica y no tiene nada que ver con infecciones. Bueno, continuamos. Vamos a meternos ahora dentro del cerebro. Como si nos metiéramos con un microscopio ahí. Bueno, y lo que podéis ver ahí es que dentro del cerebro tenemos las neuronas, que es una maraña de células que están conectadas todas unas con otras, pero que son células individuales y ahí es donde se produce el intercambio de información, el procesamiento de la información, que se ve aquí como esa especie de relámpagos que son corrientes eléctricas que conectan unas neuronas con otras. Bien, vamos a parar aquí. Si nos fijamos, por ejemplo, en una neurona, vemos que es una célula. La célula viene del latín celdilla, es como una especie de saco, que en el caso de las neuronas tiene esas extensiones que se llaman dendritas, que son como brazos que sirven para comunicar unas con otras. Y fijaros, una cosa muy importante, el núcleo, esa estructura redonda que tiene dentro, es como el centro director de la célula y ahí es donde están los genes. Y esos genes son los que tienen los planos para fabricar todo lo que necesita la neurona, todo lo que necesita la célula para seguir viva, para funcionar. Entonces ahí, en esos genes, es donde está vuestro DNA y el mío, y ahí es donde hay una copia del gen de la PRP, como si dijéramos los planos, y en algunos de vuestros familiares, pues es posible que el plano para fabricar la PRP, esa pieza, que es la PRP, pues esté mal, tenga un error. Y entonces, por eso, pues las personas que tienen esa mala copia, pues van a tener una PRP defectuosa. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el plano perfecto, no hay ningún error, pero también me puede ocurrir lo que veremos en un momento. Vamos ahora a hacer un viaje todavía más profundo dentro de la neurona y vamos hacia la superficie. Bien, pues nos estamos acercando. Entonces lo que os voy a mostrar ahora es algo que ya ni siquiera con un microscopio electrónico se podría ver, y es la superficie de ese brazo del azul. Vamos a ver qué hay ahí, qué piezas hay ahí en esa superficie. Bueno, ahí podéis ver la superficie, es como si dijéramos la piel de esa neurona, de esa célula. Podéis ver ahí que está hecha más o menos de grasa, esas bolitas son bolitas de grasa. Y entonces encima tiene unas piezas, nosotros lo llamamos moléculas, biomoléculas, pero para simplificar vamos a decir que son piezas que están ahí y que están haciendo cosas en la superficie de la célula. ¿Qué cosas hacen? Pues mantenerla viva y funcionando. Por ejemplo, algunas reciben señales, otras meten hacia adentro... Fijaros que lo que estamos viendo es la parte de fuera de la neurona. Habría que meter dentro nutrientes, habría que expulsar hacia afuera desechos y concretamente esto que estáis viendo aquí es la PRP, más o menos un esquema de la PRP. Es como una especie de alambre con esa forma. No sabemos muy bien lo que hace, sospechamos bastantes cosas, pensamos que está relacionada con el mantenimiento de ciertas propiedades de la neurona. Y aquí lo que ha hecho el artista del vídeo es simplificar y dibujar solo la PRP. No está sola la PRP ahí en la neurona, hay miles de otras piezas, de otras proteínas, pero para simplificar solo está mostrando la PRP. Y esta es una PRP perfectamente plegada, perfectamente normal con su forma, y es la que tenemos todos nosotros en el cerebro. Pero ¿qué ocurre? Pues puede ocurrir que se deforme, que se estropee. ¿Y eso por qué ocurre? Pues ocurre porque ocurre con todo. Imaginaros, por ejemplo, que os compráis un coche y que ese coche es un Mercedes. Evidentemente, todos pensamos que las piezas van a ser perfectas y que van a funcionar perfectamente, pero sabéis que uno de cada mil personas que se compra un Mercedes le sale mal y resulta que no le funciona el encendido. ¿Y por qué? ¿Cómo ha podido pasar eso si es un Mercedes? Bueno, pues ocurre por mil circunstancias como cualquier elemento mecánico y esto a fin de cuentas es parte de una célula viva, pero es un pequeño elemento mecánico, pues puede fallar. Entonces, a mí me puede fallar, me puede fallar una o dos, y eso es la enfermedad esporádica. Es que sin que se sepa muy bien por qué, pues falla y se deforma. En cambio, las personas que tienen un defecto en los planos, pues eso sería como cuando te compras un coche que ha sido fabricado en una, digamos, en una fábrica de Alemania y ahí pues alguien cometió un error, entregó los planos equivocados y lo han estado fabricando con un defecto. Y entonces hay toda una remesa de coches que hay que retirar porque está fallando el encendido. Evidentemente, pues en ese caso, pues tenemos la enfermedad genética y casi casi de forma inevitable, pues se va a producir esa deformación. Bien, entonces ahora vamos a ver esto que aparece por aquí. Esa es la forma deformada, la forma estropeada de la proteína. Podéis ver que más o menos es parecida, pero está plegada de una manera totalmente diferente y tiene una característica muy importante y es que es un pegote, es un agregado. No es una molécula, no es una pieza sola, sino que son varias piezas que están unas pegadas encima de otras. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues en el caso de la enfermedad esporádica son varias que se han estropeado y que se han juntado y han formado la forma priónica, la forma mala, digamos. En el caso de la enfermedad familiar, pues eso ha ocurrido incluso antes y una vez que se han juntado varias, pues tenemos ya ahí un primer núcleo de proteína mal plegada. Y esto, ahora veréis lo que va a ocurrir. Esta proteína deformada es capaz de, sirviendo como una especie de molde, forzar a que la proteína buena se deforme también. Veis ahora como se ha pegado a ella y la deforma actúa como un molde, de tal manera que ahora se ha unido a ese grumo maligno que además se va rompiendo y va enganchando a otras proteínas. Eso afecta a las neuronas y las neuronas pues se van dañando. Ya poco a poco van perdiendo la capacidad de comunicarse y llegan pues a morir. Ya veis aquí pues un cerebro dañado. Bien, entonces ahora vamos ya a la terapia. Esto es lo que está haciendo John Collins en Inglaterra. Está trabajando con anticuerpos. Esto que veis aquí es un anticuerpo. Es también una proteína, es una pieza parecida a la PRP que sirve para luchar contra las bacterias, los virus. Es una proteína defensiva. Entonces él, de una forma ingeniosa, se le ha ocurrido fabricar un prion que se pegue a la PRP, a la proteína PRP. Entonces se pega y cuando llega el prion malo e intenta, no lo consigue porque está bloqueado. Y entonces estos priones que estaban ahí preformados pues acaban disolviéndose. Entonces el organismo tiene mecanismos para acabar destruyéndolos y como se ha roto el proceso, pues entonces eso es lo que espera Collins, que con estos anticuerpos pues seamos capaces de bloquear el proceso. ¿Cuál es el principal problema de este anticuerpo? Pues es que tiene que llegar al cerebro y eso no está claro. No tenemos muy claro si conseguirá llegar en suficiente cantidad como para ser efectivo. Bueno, entonces ahora voy a volver a la presentación, a ver si lo consigo. Eso está en fase en ratones, ¿no? ¿Perdón? Eso está en fase en ratones, ¿no? Sí, ahora lo voy a... Bien, así es como funciona la investigación. Bien, cada vez que tenemos algún candidato, pues lo primero que se hace es probar en el tubo de ensayo. Cuando nosotros ya decimos en el tubo de ensayo quiere decir con esos tubitos ahí haciendo pruebas en el laboratorio. Después pasamos a células, podemos cultivar células y lo probamos con las células. Luego nos pasamos a ratones y finalmente si ese producto ha sido eficaz en todos estos pasos, pues ya empezamos a probarlo en personas y estamos seguros de que es seguro, de que no va a causar ningún daño. Y cuando lo probamos en personas se hace lo que se llama un ensayo clínico. Es decir, vamos, tenemos este producto y queremos saber si funciona en personas o no. Pues cogemos un grupo, cogemos otro grupo, a un grupo se le da el medicamento que está a prueba, al otro no y comparamos. Y luego decimos, bueno, cuánta gente se ha curado, cuánta gente ha tenido mejorías y lo podemos cuantificar. Podemos decir, aquí funcionó en el 70% y en el otro grupo, al que no se lo habíamos dado, en el 30%. Esta es la forma, es muy lenta, pero es la forma correcta, eficaz. Y en el caso de la enfermedad que nos interesa, pues es un poco complicada porque es difícil encontrar un número suficiente de personas como para hacer estos estudios, porque hay muy pocos casos. Pero es la forma correcta de hacerlo. Porque si no, si vas a probarlo en una sola persona, pues claro, ¿cómo puedes estar seguro de que ha funcionado o de que no ha funcionado? Pues es realmente complicado. ¿Y si le está haciendo daño? Entonces, voy a ir uno a uno con los principales productos que se están probando. Vamos a empezar con el anticuerpo. Este es el anticuerpo, lo está investigando John Collins. Los anticuerpos, bueno, pues sirven para atrapar cosas. Y el anticuerpo ha funcionado muy bien en el tubo de ensayo. Ha funcionado muy bien en células. Ha funcionado en ratones, aunque no tenemos todos los datos porque Collins no ha publicado todos sus resultados aún. Y no sabemos si funcionará en seres humanos. Hay que tener en cuenta que ya hemos visto muchas cosas que funcionaban muy bien en ratones y luego no funcionaban en seres humanos. ¿Por qué? Pues porque los cerebros de un ratón y de una persona son diferentes. Porque la biología, aunque compartimos mucho, pues es un poco diferente. Y porque los modelos que tenemos para ver la enfermedad en los ratones no son perfectos. Y a veces una cosa que parece que funciona muy bien, pues luego no funciona. Entonces, ¿qué pasa con este anticuerpo? Pues que John Collins lo va a empezar a probar en personas. Según toda la información que tenemos, está a punto de empezar un ensayo clínico. Y en cuestión, pues quizá de un año o de dos años, no sé qué tiempo tardará, pues tendremos resultados. Sabremos, podremos poner ahí una cruz o, bueno, pues no ha funcionado. Bien, vamos a ver ahora otra cosa. Recordad que al final de todo este proceso había unos mecanismos en la célula que eran capaces de disolver estos agregados, estos pegotes. ¿Qué pasa? Que a pesar de que están funcionando rápidamente, pues se están generando más. Y estos mecanismos de disolver estos pegotes, se llama la UPR, y tienen un problema. Y es que también destruyen otras proteínas que son imprescindibles. Dicho de otra manera, es como cuando lavamos algo con lejía, pero si la lejía la usamos con exceso, pues podemos dañar la ropa. Pues aquí está pasando lo mismo. Este sistema de limpieza está limpiando de forma demasiado agresiva los agregados y está dañando cosas que no deberían dañarse. Entonces, hay unos investigadores que han encontrado un producto que se llama trazodona, que parece que bloquea estos mecanismos, los modula, y entonces podría ser que sin necesidad del lentecero, de paralizar la formación de la forma negativa del prion, pues podría estar modulando. Modulando es como si dijéramos, bueno, vamos a utilizar lejía, pero un poco menos, ¿no? Y entonces, pues este compuesto, la trazodona, lo tenemos así, ha funcionado muy bien en el tubo de ensayo, ha funcionado muy bien en células, ha funcionado un poquito en ratones, no es que haya sido espectacular, pero parece que algo de efecto ha tenido y no tenemos noticia de si funciona en humanos o no porque no hay ningún ensayo clínico planeado. La ventaja que tiene la trazodona es que es un antidepresivo, que ya es un medicamento que se usa para otras cosas. Hay medicamentos que tienen muchos efectos, por ejemplo una aspirina, pues te baja la fiebre y al mismo tiempo te quita el dolor, es antiinflamatoria, pues aquí pasa lo mismo, este compuesto es un antidepresivo, pero podría ser que funcione con los priones. Entonces, ¿cuándo pasaremos a ensayos clínicos? Pues de momento no lo sabemos y ni Joaquín ni yo lo podemos decir porque no sabemos. Nos ha dicho Giovanna Malucci, que es la investigadora que ha desarrollado esta idea, nos ha dicho que de momento no está pensando en probarlo. Sí que es verdad que está pensando en probarlo en Alzheimer y en Parkinson, en otras enfermedades, pero no en priones. Entonces, quizá dentro de poco tengamos alguna noticia de la eficacia en esas otras enfermedades y si en esas enfermedades se demuestra que es eficaz, pues probablemente también lo sea en Kreuzel-Jaco, por lo que ha explicado muy bien esta mañana Asier. Bien, otra idea. Acordaros de este proceso. ¿Y si en vez de utilizar este anticuerpo tan voluminoso que quizá no cruce hasta el cerebro? ¿Y si utilizáramos algún producto más pequeñito que pueda entrar mejor en el cerebro y que haga lo mismo, que bloquee la PRP, que impida que se una a la forma patológica? Bueno, pues hay muchos grupos que están probando este tipo de sustancias que además no solo tendrían esa ventaja, sino que impedirían que se formara incluso el primer grumo, los primeros grumos de proteína deformada. Por lo tanto, estos serían particularmente buenos para la enfermedad familiar, porque se podrían dar desde muy atrás y impedirían todo desde el principio, bloqueando esa deformación. Sería una especie de sostenes de la proteína que impedirían que se doble mal. Hay muchos grupos investigando sobre esta posibilidad, entre ellos Joaquín, yo mismo estoy trabajando en esa área, en parte en colaboración con Joaquín, pero también tenemos estudios diferentes, o por ejemplo Emiliano Biasini en Italia. Es decir, hay muchos grupos que están investigando, pero es una idea muy prometedora, pero está aún bastante atrasada. En este caso, sabemos que funciona muy bien en el tubo de ensayo, sabemos que funciona muy bien en células, pero ni siquiera tenemos aún datos en animales. Vamos a empezar dentro de poco a probar algunas de estas cosas en animales. Quizá el año que viene, en el próximo congreso, quizá tengamos algún resultado y desde luego, pues aún está lejos el probarlo en humanos. ¿No hay una proteína? Sí. ¿Tienes algo patentado? No, de momento no. Bien, otra idea. Vale, y si en vez de actuar sobre la PRP normal, actuamos sobre la proteína mala, la bloqueamos de alguna manera con algún producto que sea como un superglue que la pegue y que impida que atrape a las otras. Bueno, esto es de lo más antiguo que se ha probado. También hay muchos grupos que están intentándolo. Y, pues por ejemplo, aquí tenemos la famosa quinacrina y la doxiciclina. Ha habido muchos investigadores que han probado, como por ejemplo el propio Stanley Prusiner, o Fabricio Tagliavini en Italia o Ingafer en Alemania. ¿Y cuál ha sido el resultado hasta ahora? Pues no muy prometedor. Por ejemplo, la quinacrina funcionó muy bien en el tubo de ensayo, bastante bien en células, ya en animales pues no del todo, y se probó en humanos y no funciona. Esta ya la podemos descartar. En cuanto a la otra, a la doxiciclina, pues funcionó muy bien en el tubo de ensayo, muy bien en células. En animales pareció funcionar y en humanos ha habido dos estudios. Uno en el que no funcionó, en absoluto, en enfermedad esporádica. Y últimamente se ha hecho otro segundo ensayo en el que parece que ha habido un poquitín de efecto. Y sobre todo hay otro ensayo que está en marcha, que lo está dirigiendo Tagliavini, los italianos, con casos familiares de FFI, de insomnio familiar fatal. Y bueno, pues no sabemos los resultados, pero está en marcha y también en breve pues nos empezará a decir si está funcionando o no sé. Segunda ruptura. ¿Y esto puede crear algún efecto secundario? Bueno, cuando se prueban estos medicamentos lo primero que se investiga con los animales es que no tenga efectos secundarios serios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. Incluso una aspirina que nos la tomamos como si tal cosa o un antibiótico, ya sabéis que provoca bichos que son resistentes a los antibióticos. Entonces de lo que se trata es de que tengamos sustancias que tengan poquitos efectos secundarios, que no sean muy graves. Cuando alguien se trata de cáncer, por ejemplo, toma medicamentos que son fortísimos, que se te cae el pelo, que te dan náuseas, en fin, hay veces que no se puede evitar. La doxiciclina parece que se tolera muy bien, que no tiene grandes efectos secundarios. Y entonces, bueno, pues estamos esperando también ahí, pues para ver cómo funciona en ese ensayo clínico. Y bueno, hay algunas otras cosas más, pero voy a parar aquí de momento. Si queréis, pues luego podemos comentar algo más. Estas serían mis conclusiones. Yo diría que tenemos ya el suficiente conocimiento de la enfermedad como para diseñar medicinas de forma racional. Todo lo que os he explicado no eran palos de ciego. Eran estrategias pensadas para actuar aquí, 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 porque ya sabemos mucho de la enfermedad. Hay varias estrategias en marcha. Es posible que alguna de ellas dé resultado o más de una. Y, por último, son muy importantes los ensayos clínicos y esto que habéis hecho ahora mismo de dar sangre, la participación de los pacientes y de los familiares para poder saber si funcionan o no funcionan. Y, por último, todos los investigadores estamos convencidos de que va a haber un tratamiento en nuestras vidas. Me ha gustado mucho el símil que ha utilizado Raúl esta mañana cuando he dicho que la investigación era como la labranza. Es rigurosamente cierto. Mi suegra era labradora y conozco los dos campos. Incluso yo mismo he trabajado un poquito en el campo. No me dejaban mucho, pero algo. Y sí que tiene mucho en común. Y esto, la situación en la que estamos, es como si hace 15 años hubiéramos llegado a un lugar muy pedregoso, lleno de maleza. Y, buf, aquí cultivar va a ser dificilísimo, pero llevamos 15 años desbrozando, quitando piedras, cavando, arando. Y hemos empezado a echar unas cuantas semillas, que son todas estas cosas que os he enseñado. Algunas ya hemos visto que no salían adelante. Y hay otras que están empezando a mostrar unas pequeñas plantitas que de momento están ahí, que no son nada espectaculares, pero que quizá dentro de poco tiempo nos den alguna satisfacción. Y, bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi correo electrónico. Cualquier pregunta que se os ocurra, pues escribidme y os contestaré. Y muchas gracias a todas las instituciones que nos financian y que también han financiado este encuentro. Muchas gracias. Aplausos.